¿Qué es la primera rueda? Fue un juego ofensivo y bueno, en base a ello hemos logrado terminar bien este semestre, pero también siendo conscientes de todo lo que queda, pero más que nada poder disfrutar unas vacaciones con un trabajo excelente que hemos hecho entre todos y esto nos da fuerza para todo lo que resta. Creo que el hincha también sabe que queda mucho por delante, igual que nosotros, y que tenemos que ir tranquilos. Ahora viene una pretemporada donde tenemos que trabajar nuevamente para poder arrancar el campeonato con el mismo juego, con la misma intensidad. Pero bueno, siempre con ganas y con felicidad por lo logrado hasta hoy, aunque no se ha logrado nada, se ha logrado mucho. Que un equipo juegue constantemente de la misma manera, proponiendo buen juego, buen fútbol ofensivo, que los jugadores dejen el alma cada partido, no es normal en el fútbol argentino y la verdad me pone feliz. Matías, si tenés que hacer un balance de este primer semestre, ¿cuáles son los puntos buenos, quizás los puntos a corregir? Corregir, siempre hay que corregir cosas porque si no uno en la vida se estancaría y creería que ya sabe todo. El hecho de corregir y mejorar es más que nada una cuestión humana y como persona. En lo futbolístico siempre hay cosas para corregir porque nosotros trabajamos mucho en función de los rivales que vamos a enfrentar, pero sí sellar lo bueno que hemos hecho, que es mucho. No es normal que en un primer semestre un equipo haga 44 puntos. Entonces, bueno, disfrutar de esto y saber que el camino que hemos empleado en estos meses es el camino adecuado para llegar a lograr el objetivo. Sos muy meticuloso con tu trabajo, ¿ya estás pensando en lo que va a ser la pretemporada, el armado del plantel que va a afrontar la segunda parte del torneo? Bueno, en realidad quiero disfrutar del momento este y irme de vacaciones como todos. Hemos planificado ya la pretemporada con los jugadores que van a venir, vamos a subir varios chicos de inferiores. La pretemporada va a ser con 40, 42 jugadores, siempre en permanente contacto con el sector de divisiones inferiores y seguir de la misma manera. No vamos a provocar grandes cambios. Nosotros consideramos que estamos bien, por buen camino y que el trabajo es quien da la razón en los futuros de los equipos. Bueno, la idea tuya en este trabajo de pretemporada y en charlas que tengas con los dirigentes es apuntar algún tipo de refuerzo o mantener la base. ¿Qué tenés pensado que has charlado con el finón? No, yo estoy feliz, muy contento con el equipo que entreno, con los jugadores que están. Y de venir algún refuerzo tendrá que ser algún refuerzo sumamente importante. Pero el equipo está armado, está bien en todas las líneas. De esta manera estamos provocando que la máquina de sacar jugadores vaya funcionando. Porque de hecho hay muchos chicos de las inferiores con nosotros. Muchos chicos han sido en el club que han jugado toda esta cantidad de partidos y no he pedido nada por ahora. Hubo muchos partidos buenos y el rival sabíamos que es un rival difícil, con jugadores con mucha experiencia. Y con un técnico que propone buen juego. Es ofensivo, sus equipos por donde ha estado él han jugado bien al fútbol. Y realmente era un rival para estar atentos. El partido como espectáculo fue lindo. Pero creo que fuimos justo ganadores. Pero el rival es un rival difícil y con un entrenador que sé que trabaja mucho. Sé que es una buena persona. Y le deseo lo mejor, obviamente. No, el primer tiempo creo que los últimos minutos mejoró el equipo. El segundo tiempo se cansaron los jugadores nuestros por la intensidad que emplean en cada partido. Pero también ellos eran lo mismo. De hecho pudimos convertir cuatro goles. Entonces el partido por momentos se hizo de ir y vuelta. Pero con situaciones claras por parte de Banff. ¿Te preocupa el tema de la continuidad de Bartolo? ¿No es posible la continuidad de Nicolás? No, todos deseamos que Nico quede. Tiene que arreglar su tema con su club. Y esperamos que lo pueda resolver rápido. Él quiere quedarse, él está feliz. A medida que fue pasando el tiempo, Nico fue mejorando mucho. Porque estaba sin falta de fútbol. Y hoy es un excelente partido. Creo que el mejor desde que volvió. En el festejo del gol de Nicolás Bartolo, ¿reflecó lo que es el grupo? ¿Todos unidos y todos abrazados festejando ese gol? Sí, realmente me ha tocado estar en muchos grupos. Como jugador, también como entrenador, mi paso por River. La unión que encuentro en ellos es totalmente difícil de lograr en un grupo. Tiran todos para el mismo lado. Hay gente de experiencia que ha jugado pocos minutos, como es el turco Zarif. Pero que es el primero en entrenarse, en apoyar a sus compañeros. Y esta humildad que tienen estos chicos, Dios quiera que tenga sus frutos a lo largo del semestre que queda para poder disfrutar entre todos y dejar una marca en Banfield. Pero la unión es quien jerarquiza a este grupo y la que se diferencia con un montón de grupos. Un grupo bárbaro, unido, humilde y con hambre de gloria. Matías, vos recién hablabas de que el refuerzo o los refuerzos que vengan tienen que ser importantes. Y un nombre que ha aparecido, que está dando vueltas, que quizás has leído o has escuchado, es el nombre de Walter Erbitti. ¿Te interesa, te gustaría tenerlo dentro de este plantel? Sí, es uno de los mejores jugadores que ha salgado del fútbol argentino. No sé cuál es bien su situación, pero todavía no hemos hablado nada. Yo estoy muy contento con la gente que está. Un refuerzo de esas características, obviamente, que lo aceptaría y me gustaría dirigirlo, sí. ¿Y qué te pareció que hoy Juanito Casares se haya sacado las ganas de convertir, que haya podido por fin marcar sus primeros goles? En primera y en mafia. Sí, creo que Juani ha tenido partidos de mucha jerarquía, de mucha calidad. Es uno de los jugadores que más pelota-gol pone en el fútbol argentino. Y por momento desaparece, por momento aparece. Es la primera vez que le toca jugar con tanta continuidad. Y creo que lo hizo muy bien. Y hoy fue inmerecido los dos goles porque él es un jugador que siempre hace goles. Me extrañaba que todavía no haya convertido y hoy tuvo la chance de hacer dos. No, no. Gracias por ver el video.